One Cuando se libra de tubos Lo sigo paseando El Evolucho Lo deja babeando Marcando Nueve segundos de calle No saben Que este carro está a descair Falto Yo tejo bici Tu sabes Este carro está de Magasín Arrancando Lomando No me salgo el cají Se dan paso Que vengo como un busí Ando en la chimica Bien tirado Corriendo Revolucion Por un minuto Acelero la evolución Bien mal Criado The show Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando hoy, como de costumbre, estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes, Dandito. Muy buenas tardes, Magda, ¿cómo estamos hoy? Dandito is back. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, activaditos aquí, como todos los sábados, de una a dos de la tarde, por aquí por la grande 1030, con 50 mil vatios de pura fiebre, y ahora con frecuencia FM 104.7. Buenas tardes, Bombi. Buenas tardes a todos. Ok, buenas tardes, Luis Felipe, que está detrás de los controles, y ahora, bueno, vamos a darle la entrada a triunfar, ok, a Stephanie Peugeot, mejor conocida como la Nani. Eso es. Ok, wow. Los que lo quieren sembrando. Oye, se enciende, se enciende la casa de revoluciones por minuto, porque hoy estamos más que contentos, más que contentos, porque tenemos la presencia de esta gran chica aquí, fiebrúa. ¿Qué podemos decir? Todos los adjetivos buenos que tiene la Nani. Ah, saludo al público, Nani. Gracias, saludo a todos los que nos ven aquí. Gracias. Pero Nani, acuérdate que estás, oye, en vivo, a todo color, y te están viendo en todas partes del mundo, así que para todos esos fanáticos que tienes ahí, la Nani aquí, en vivo, a todo color, hoy en revoluciones por minuto, estamos revolucionando el mundo, y hoy vamos a saber qué hay detrás de la Nani. Sí, la vamos a sentar en la silla caliente, vamos a hacerle muchas preguntas, hasta Nandito le puede hacer la pregunta. También. Ay, también. Ok, aprovecha hoy, porque no todo el mundo se siente en esta silla caliente, y no todo el mundo tiene la Nani en la casa, señoras y señores. Estamos bien activados, de verdad, Nani, que muchas gracias por darnos este ratito, porque sé que eres ama de casa, y... Fiebrúa, fiebrúa. Y sobre todo, pues, una fiebrúa, y una fiebrúa que gana, ok, una de las categorías en el Sport Camp Challenge, señoras y señores, muy orgullosos, me siento sumamente contenta de tenerte aquí en la casa de revoluciones por minuto. Y hoy, como de costumbre, señoras y señores, estamos bien activados, ya tú sabes, ahí no le bajé y me chocaron. Hoy vamos a ver qué fue lo que pasó en el Orlando Speed World la semana pasada, vamos también a hacerle un recuento de todos esos buenos récords que sucedieron por ahí, y tenemos casa llena. ¿Qué tú crees, Nandito? ¿Tiramos antes o nos vamos después? Vamos a coger esas dos llamadas que están ahí, rápido. Tú me dices, tú me dices. Bueno, pues las cogemos, porque estamos bien activados. Vamos a coger la llamada número uno. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. ¿Te están escuchando? No, 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 no. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, están por ahí. Buenas tardes. ¿Quién habla? Yomar. ¡Wow! ¡Yomar! El chofer de la Nani, ahí lo tiene. ¡Oh, my God! Para toda esa gente. Oye, Nani, estás en toda mi línea. ¡Oh, my God! Yomar. Bueno, Bambi, te dejo a ti que tú le hagas la pregunta de los 50 y... No, Yomar, es como yo digo, Magda, este, Yomar está detrás del proyecto. Oye, esto ahora, el volante. Ajá. Y lo que dio fue fruto y más fruto y la guagua sigue mejorando. Y esperen más sorpresas de la Nani con Yomar atrás del volante. Bueno, bueno, pues estamos ahí, activaditos todos con Yomar. Oye, Yomar, ¿cómo llegas al Team Nani? Bueno, este, llegué como de sorpresa de paracaídas de última hora. Ok, ok. La guagua, me acuerdo que fue para la Sport Compa del año pasado. Ok. Estaba, no estaba terminada y semanas antes del evento, pues, se le dio el sign y se terminó. Ok, ok. Y ahí, pues, me llamaron y llegué. Ok, eso es bien interesante. Oye, cuéntame qué pasó este, el pasado fin de semana cuando ustedes se llevan, ¿qué categoría, Nani? Fue la, en la categoría. Bueno, bueno, se quita, se quita. Sí, nuestra categoría era la Street Road. Ok. Que era 28 por 10 y media. Oye, Yomar, ¿se te hizo fácil ganar esta categoría o tuviste ciertos percances? Cuéntame, tuviste que trabajar mucho. Bueno, fácil, nunca es fácil, viste, pero tuvimos que trabajar porque la guagua no estaba en su momento, estaba un poquito problemática. Ajá. Pero, pues, dentro de lo que cabe, pues, logramos sobresalir y salimos por la puerta ancha. Guau, qué extraordinario. Fueron una categoría muy competitiva, ¿verdad? Que sí, ¿quiénes estuvieron ahí en esa categoría? ¿Con quiénes te tuviste que bajar el pasado weekend? Este, bueno, tuve que, me encontré con la gente del Luli, de Kilo. Kilo, de Luli, sí. Eh, por ahí el tiro está corriendo muy bien también, ya caminó solo la Sonora 7 de 2. Guau. Eh, la Juni Race. Ahí lo están viendo, lo están viendo para todos los canales. Todo remado, así que son muchos nombres y no me acuerdo de todo, pero competencia de la buena. Ok, oye, verdaderamente pues fue una carrera bien, pero que bien cerrada, ¿verdad que sí? Así, cuéntame, ¿cómo fue esos minutitos cuando te llevas? ¿Supiste desde el primer instante, cuando ya pasan los 60 pies, que fuiste tú el ganador? Bueno, después que pasan los 60 pies, una vez, no voy ya en el estado, porque no, como que al tiro un ojito para el lado y no lo veo, yo dije, es mío, olvídate de eso, es mío. Ok, ok, ok. Es para que tú no vea a nadie al lado, que yo también. No, ya, 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 de ahí para adelante yo sé que la bocuita responde y voy a ella, voy para abajo. Oh my God, mira, tenemos por ahí al Humilde Racing, mi saludo y me respeto para el Humilde Racing, está por ahí, pero me dicen por ahí, Chris M. Meléndez, dice, la nanny versus chapita. ¿Qué tú crees de eso? No, no sé, porque es diferente. Pero son dos diferentes, ¿qué tú crees? ¿Te tira? Para mí que es diferente. No, yo me paro allí con el que quiera correr. Que tú crees de eso, o ganamos o perdemos, algo va a pasar. Ok, bueno, piden eso, piden eso, I don't know. Que llegue John Ford que la mamita rediguaquía. Eso vale, yo lo tengo temblando. Extraordinario, extraordinaria la competencia del pasado fin de semana, verdaderamente que yo lo veía en todos los corredores. ¿Qué pudiste tú sentir de esos corredores? Porque cuando yo pasé por allí, por los pits, estaban ustedes bregando, estaba también la otra starlet, Bombi, ¿cómo se llama? La Jenny. La Jenny. Y yo pasé por allí, bueno, y todo el mundo estaba ansioso, porque ya llegaba el domingo y ya se definía quiénes se llevaban el gran premio. Oye, ¿cuánto te llevaste? Bueno, nos llevamos un trofeo bien bonito, y el premio en efectivo decidimos dividirlo en los primeros tres lugares. Ay, qué bien. Sí, eso vale. Ay, qué bonito eso. Las personas que quedamos allí, éramos bien close, so. De veras. Sí, decidimos entonces todos irnos por igual. Oye, fíjate que eso está extraordinario. Eso vale, todo el mundo come, eso vale. Bueno, pues dividirlo. Hay otros que dicen por ahí, yo me lo llevo todito, si no es mío, no es para nadie. Y pierden y no cogen nada. Ajá, para cuando me toca el vino. Y pierden y no cogen nada. Ay, Dios mío. Ok. Bueno, Yomar, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí en sintonía con todos nosotros. Te están viendo en todas las partes del mundo. Están viendo ese gran pase que diste ahí. Ese fue el pase ganador que acaba de poner Luis Felipe. Exhortamos al público en general que si usted quiere ver este show, nos busquen a través de RadioRPM.com, RacingSyncMac.com, Facebook, YouTube. Tune in. Tune in. Matei Tuneino en Facebook. Oye, ahí lo ponemos. Lo vas a poner una vez más. Ahí vamos, ahí vemos el arranque de la nanny versus quién. Te tocó. Bueno, en ese pase. En ese pase, ¿quién estás ahí? No veo bien. No veo, no veo. Pero al final fue con Luli. Ese es el, ok. Bueno, pero ahí. Pero esta fue en la otra categoría. Esta fue categoría Modify. Modify. Estabas compitiendo. Yo, Yomar, estabas compitiendo en la categoría Modify también. Y un brinco. En las dos estábamos. Dios mío. ¿Y cómo es eso? Gracias a Dios que la guagua puede dar tantos pasos, ¿verdad? Wow, qué extraordinario. Eso es sencillo. Nos gusta la competencia y así uno sepa que, que el contrario es, tiene mayor probabilidad que a nosotros. Como quiera nos gusta eso y nos ponemos al lado y que sea lo que Dios quiera. Wow, míralo ahí. Mira qué bella se ve. Es que es una gran, es una gran nanny. Saludos a Moncho, saludos a Moncho, que es la mente maestra y a Wilber. Bueno, ¿y quién está detrás de todo ese teclado, Yomar? ¿Quiénes son los que integran el Team Nanny Racing? Pues la guagua es programación Wilber, que es el Foreman. La mecánica está, Moncho va a ver la mecánica. ¡Uh! Nada más. Los ajustes de la guagua, pues, GRS, Gaby. Ok. Y un sinnúmero de personas que también nos ayudan y son parte del Team, que sin ellos tampoco está posible. ¿Verdad? Está King Performance, está Gato, está... Integrity. Integrity, Microtech. Microtech. Con razón. Sí, Microtech, John Blanch. Saludos a John Blanch también, que estuvo por allí también apoyando a toda su gente con las computadoras. Bueno, pues, muchísimas gracias. Y este es John Boutique. Ese es el más grande, la más grande, entonces. La que faltaba. Ok. Bueno, Yomar, despídete del público y envíale un saludo a todas esas fanaticadas que te están viendo desde el norte de Carolina. Me indican ahí. Bueno, un saludo a todos. Gracias por la oportunidad. Un privilegio poder estar aquí por ustedes y nada, continuaremos por ahí con las hazañas. Ok. Mira, John Castillo, Juan C. Castillo pregunta, ¿Ella es el driver o es la dueña? Contesta eso. Yo soy la voz. La jefa, la jefa, la jefa. Ok. Ella es el boss. Ella es la dueña, ¿eh? Somos, somos. Somos. Ok. Somos, somos, somos mucho. Somos, somos mucho. Somos, somos él y yo. Ok. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada. Gracias, Yomar. Gracias, Yomar. Estás en la... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí. Adelante. ¡Elo! ¡Elo, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Adiós a todos! ¡Felicidades a todos los ganadores de la pista de Orlando, el fútbol y la compañera de Hugo de Nuestra Casa! ¡Y aquí estamos, machas! ¡Aquí esperen ser muchachos allá! ¡Coban los radios! ¡Aquí vean estos que ahora van los bucos trastes! ¡Aquí vean que el Julio Racing en vivo vean que las vegas nevadas! ¡Aquí vean, mami! ¡Aquí vean ahora! ¡Déjenme en estos segundos! ¡Por favor, que me despido con esta! ¡Los quiero mucho y acuérdense! ¡Nos vemos pronto! ¡Y voy ya mismo a coger! ¡Nos pego a la Spring Machine y con esta nos fuimos! ¡Venles esto! ¡Ok! ¡Escuchamos! ¡Ahora vamos! ¡Ya anda, padre! ¡Ahora impresionante estos trastes! ¡De verdad que esto es otra cosa! ¡Ya ustedes van a ver! ¡Ahí nos fuimos! ¡Venles, nos fuimos! ¡Ok! ¡Gracias por estar desde Las Vegas! ¡Está en Las Vegas! ¡Está en Las Vegas en el centro de la acción de Las Vegas donde los dragsters están luciendo en este momento! ¡Esto es que tú crees eso! ¡Eso nada más será aquí en Live! ¡En Revoluciones por Minuto! ¡Y en vivo! ¡Oye, yo también! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es live para ti! ¡Esto es live! ¡Esto es super live! Señoras y señores, vamos a un corte comercial y volvemos con la vida de la nani. Vamos a saber todo. Oye, y si quieres hacerle alguna preguntita a la nani, oye, escríbeme ahí y yo le hago la preguntita, ¿verdad? Estamos vivos en Facebook. Mariteri Pollito siempre tan especial, dice... ¡Saludos, Mariteri! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye! ¡Oye! ¡Llama! ¡407-260-0000! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos a la pausa y regresamos! ¡No lo quiten! Oye, gracias Puerto Rico por hacer de Street Legal Wet tu favorito. El que más brilla, el que más dura y el único que no salpica ahora te trae la bestia azul. El de Gris, el que pela la grasa. Más fuerte que la bestia azul, ninguno. No perfumes la grasa, sácala con la bestia azul. Street Legal te lanza un reto. Sí, a ti, a ti que estás escuchando y que nos estás viendo. No uses más de lo mismo. Cambia la amarilla y la verde por la negra. Una vez que uses Street Legal multiuso, no volverás a esos multiusos viejos que son más de lo mismo. 100% hecho en Puerto Rico. Street Legal multiuso, no mancha, limpia mejor. Y el que hace espuma para lavar tu carro. Búscala en tu establecimiento favorito. No, atrévete a romper la rutina. Cambia a la negra. Street Legal. ¿Alguna duda? En Power Recording Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal. Resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Power Recording Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee. De lunes a sábado de 9 a 5. Power Recording Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Club, 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis. Roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226. Berlin Race Club. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Ya estamos de vuelta, estamos activados porque tenemos la Nani en la casa. Bienvenida, Nani, una vez más. Estamos sumamente contentos de tenerte aquí. Y tenemos una llamadita por ahí muy, pero que muy especial. Tenemos a Chanito Vázquez. Buenas tardes, Chanito. Un aplauso. ¡Oh, my God! Buenas tardes para ti, para Bombi, para todos los que están ahí y para todos los radio oyentes. ¡Oh, my God, Chanito! Bueno, déjame decirte, Chanito, que pude observar, pude observar una cosa cuando salía el pase de Chanito. La gente decía, ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Morobis! ¡Morobis! ¿Cómo te sentiste el pasado fin de semana, Chanito? No, me siento bien contento. Yo de los morobueños estaba ahí presente y la gente se portó muy bien conmigo. Ok, ok. Sanático estaba bien atento y eso, pues, nos da motivación. Ok. ¿Cuál fue el mejor tiempo del pasado fin de semana? Cinco. Perdóname, dilo de nuevo, que no te escuchamos. 705-197. ¡Oh, my God! ¡705, para Chanito! Se estaba curando, ¿eh? Se curó, yo creo que él se curó. Me curé, me curé. Estaba contentísimo esa visita, muchachos. ¡Oh, my goodness! Oye, Chanito, ¿a quién le quieres enviar un saludito por ahí? ¡Rapidito! Rápido, él aquí tengo Rosado Racing, Jaime Chávez, Jaime Chávez, Martín, Omar, Mundo, El Garabato, Balan Grill. Eso es así. A Gran Serop, a Toño, a Gato Performance, O.J. Performance, Racing Sin Magazine y a mi amigo el pintor que siempre está pendiente. Eso es muy importante. Mira, y la jefa, y la jefa, y la jefa. ¡Oh, la jefa tiene que estar ahí también! Y la pesita también. Eso es muy importante. Ok, ok. Y a Cachita, que este weekend se botaron en la cocina. ¡Ay, sí, claro, hay que mandarle un saludo! ¡Saludos a ellos! ¡Que siempre que tú pasas por ahí! La esposa de Manuel es de la delincuente. ¡Saludos, sí, sí, sí! Fíjate que fueron... ¡Ah, caray! Fue un buen fin de semana, fue bien activo el Code Blue, tenemos que mencionar que se raspó un 741 a 187. Sebastián, 688, ¿verdad? A 200 millas por hora. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El graduado que cogió 711. ¡Ah, sí, el graduado también, sí! ¡My goodness! Muchos autos, muchos autos. Le vi los paracaídas. ¿Qué podemos decir de Lucimar? ¿Qué podemos decir de Lucimar? ¡Oh, my gosh! Lucimar, si no abre la paracaída, es World Record. ¡Ah, exactamente! ¿Qué tú crees? Puede ser un disparate. Sí, un disparate tremendo. Exactamente. Oye, Doña Carmen, Doña Carmen, tú, JC, 701-191 millas por hora, te digo, y pues la nani, que la tengo aquí, la tengo aquí para toda esa gente, pues déjame decirte, sabemos que tenemos las líneas súper llenas hoy. ¡Ay, mi madre! Porque tenemos una gran estrella aquí. Chanito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Verdaderamente, cuando, Chanito, pude observar que cuando tú dabas ese pase, pude observar la gran fanaticada y lo mucho que te quiera la gente, Chanito. Sí, gracias a todos ellos. En diciembre, con el favor de Dios. Y gracias a ustedes por estar siempre pendientes a nosotros. Claro que sí. Gracias, Chanito. Bueno, pues muchísimas gracias, Chanito. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. No, no, déjamelo ahí, que no se escuchan bien, a lo mejor. Ellos están escuchando. Hello. Bueno, si se caen, vamos a coger la próxima. No sé cómo la puedes hacer ahí. Vamos a ver, porque están llenos todos. Hello, hello, hello. Buenas tardes. Magda, ¿me oyes? Sí. ¡Chapi! 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 El gateador mayor se la dejó caer allí. Dios mío, ese 6.89 todavía me tiene los dientes fríos. Suavecito, suavecito, poquito a poquito. Cuéntame, 200 millas por hora. Oye, ¿cómo te sientes, Chapita? Porque sabemos que fue un fin de semana muy intenso para todos ustedes, donde ahí había muchísimo dinero envuelto y todos querían participar y pertenecer al grupo ganador. Cuéntame. Bueno, tuvimos, desde el viernes tuvimos problemas con el caso en dirección y cosas así. Tuvimos que quitarle fuerza. Tuvimos que hacer muchos cambios. Todos los pases, como quien dice, los perdimos. Y gracias a Dios que cualificamos en el primero con 7.11. ¡Wow! Pero todos los demás pases los perdimos todos y teníamos problemas. Cuando logramos conseguir el problema, el caso se tiró el pequeño disparate de 6.8. En 69. ¡Oh, my goodness! Nadie se lo esperaba porque le quitamos fuerza, le quitamos todo. Ahora sabemos que cuando lo peguemos a aplicar, va para más. Sí. Eso hace. No me cañamos, no tuvimos ningún percance, nada. Solamente echarle alcohol y parame en la próxima ronda. ¡Ay, Dios mío! Así que es bueno. ¡Oh, my goodness! Ese fue el chapito. Y la verdad que estamos el fin entero, estamos súper agradecidos. Wilber, que es el que programa el carro, la mecánica de pello. Oye, y eso de que Berto Berlín, cuéntame por ahí. Cuéntame de Berto. ¿Ah? Berto Berlín. Berto Berlín. Berto Berlín, que ajusta el carro. Este, Pimar, que nos hace todo la cuestión de fabricación de los que tengamos que hacer de todo. Ok. ¿Quién pasaba hoy conmigo? Ajá. Padre Coring, que es el sponsor número uno. Eso es así. Y todos los muchachos, que son los que somos como tal los gateadores. ¡Ay, Dios mío! Oye. Tenemos que molestarle a los duros. Claro que sí, sabemos que fue un fin de semana, pero ustedes se votaron y como siempre, en familia, dando el todo por el todo, verdaderamente que lo disfrutamos muchísimo. Sí. Ok. Bueno, y también Doña Irene, Doña Irene parte también. Sí. Doña Irene también estuvo por allí, estaban cocinando y eso también. Lo tenían de cocinero. Estaba en la cocina. Saluditos para Doña Irene. Willy, Doña Irene, ese amigo de muchos años y siempre estamos juntos. Él fue de chef, le tocó esta vez, no de fotógrafo de nada, de chef, para el trailer. También estaba Maninaza también por allí, saludó él también, estaba por allí con ustedes. Bueno, gracias, muchísimas gracias, chapitas, y a todo el team. Mi preguntita, Maryland, ¿van para allá? No, no vamos para Maryland. Ok. All right. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, chapita. Gracias, Chapi. Y nos vemos, nos vemos en la pista. Gracias. Estamos hablando. Gracias. Bueno, la próxima, próxima llamada, adelante, estás en el aire, activaditos aquí, tenemos a la nanny en la casa. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Ay, esa voz. ¿Quién será? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mac? Me da rayo. Doña Irene, doña Irene. Ay, mamá. Exacto, exacto. Ay. Doña Irene. Cuéntame. ¿Cómo está todo por allá? Todo bien, todo bien. Todo muy bien, todo muy bien. No, no, la pasamos de show allá. Como dijo Chapi ahora mismo, gozamos todo ese weekend. Ajá. Hicimos unos numeritos de las pizajas chéveres y se la va a seguir buscando el carro. Y te quiero dar gracias a ti, a Bombi también, que me ayudaron con lo del trailer. Quiero darle muchas gracias. No, gracias a ti por ayudarnos a nosotros. Demasiado agradecido. Gracias a ti por ayudarnos a nosotros. Siempre tú vienes aquí. Hay que apoyarse uno al otro. Cuando necesitamos a doña Irene, él siempre dice presente. Sí. Pasa por aquí. Lo que sea. Y siempre ya es parte de Revoluciones por Minuto. Así que fue un placer, fue un placer. ¿Ok? No, gracias, gracias a tu millón. Y aquí estamos a la orden y vamos a seguir metiendo manos. Ok, bueno. Un día de esto, cuando pueda, pues saco la guagua que nos permita. Y me la dejen salir de Puerto Rico ahora, a ver si me la saca Fema. Ok. Y allá. Te veo que no te la quiten. No te preocupes, que entonces ya tienes que ponerle el sign bien grande de Revoluciones por Minuto. Exacto, exacto. Sí. Bueno, pues muchas gracias, gracias. Ok. Gracias, doña Irene, te cuida. Gracias, gracias. Igual. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada adelante. Estás en el aire, Revoluciones por Minuto, con Nani en la casa. Marta. ¿Quién habla? A la bombi, la Nani, saludo, Carlito. Carlito, Integrity Body Shop. Carlito, cuéntame un fin de semana bien, bien para pelo. Cuéntanos. ¿Lo escuchamos? Bueno, nos curamos, nos curamos, ya tú sabes, con los muchachos, compartiendo, corrimos. Ajá. Nada, y felicitando a Nani, aprovechando que ella está ahí. Claro. La categoría esa, que esa categoría se va a poner sabrosa, esa de la veintiocho de diego y media. Ah. A Luli, Luli Racing, que ellos, pues, son compueblanos, se curaron. Esto estuvo súper nítido. Ellos con Sander, este, que más, Chanito, mi pana, que llamó ahorita. Lo estuvo yendo a Chapita, que es mi pana, mi hermano, súper contento de los números del carro. Este, nosotros cualificamos número dieciséis en la categoría esa grande, con el Tosa. Estuvimos súper contentos. Este, nada, mano, de verdad, qué bueno. Estuvo bien nítido, el evento estuvo bien bueno. David Fondón, este, con ese carro que dio un clase de palo brutal. Este, el, el, uno de los más impresionantes que fue, fue el de Luz y Mal, de Javier. Ese onda, es decir, algo, algo. Algo increíble. Venir de ese accidente, meterle mano a todos los muchachos, llegar allí, hacerle esos números. Y, pues, no solamente que fue el runner-up, es cómo fue el runner-up del evento. Eso es así. Este, sí, de verdad que estuvo bien nítido. Esa categoría grande, pues, impresionante, esos carros. Eh, prácticamente, tú sabes, los, los carros en la final fueron, fueron, fueron carros tres cuartos, Modify, que no fueron carros full chassis. Este, nada, mano, estuvo bien nítido, de verdad. Y gracias a ustedes, que siempre le meten esa, esa pullita, esa inyección al público, a los eventos. Siempre están ahí, esas entrevistas, eh, eh, la radio, oye, de verdad que esto es un equipo demasiado y la fiebre aquí en Orlando. Pues, eh, hay eventos en otros lados, pero honestamente, personalmente, no hay que ir para ningún lado, mano. La, la, aquí nosotros la tenemos bien montar, eh, Orlando Spielberg, esa pista, esa gente se desvive, la gerencia, todos los, los empleados. Ah, está brutal. Estoy súper contento. Qué bueno, qué bueno. Hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar la pista, y la fiebre se va a poner mejor, y como, como dice él, hay que apoyar a María y a Osimoya, y el staff completo de Orlando Spielberg, el trabajo que hicieron en el weekend, tremendo trabajo, no fue fácil, y la fiebre que siga para adelante, que siga subiendo, eso es lo que necesitamos. Apoyen la pista. Eso es así, eso es así. Y oye, yo, yo, yo sé que ustedes se dieron cuenta, pero se dio la carrerita. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ustedes saben de lo que hablo, porque me hicieron una emboscada. Y mira, y de casualidad se dio la carrera. Anda pa'l carajo. ¿Cuál fue? Mira que la nani quiere saber. Ya estoy sudando. Yo estoy sudando, dale. No, no, no te hagas. No a la política. No, pero mira, un saludo a Sami, a Indio. Claro. Nos curamos, nos tocó, estuvimos hablando en la línea, no pensábamos que nos iba a tocar. Dios mío. Oye, él tuvo problemas, pero esto es así. Sí, algunos días son buenos, algunos días son malos. Después le toca al otro, pero lo bueno de esto es que al final del día se dan la mano. Somos amigos, familia, todos. Saludos a Indio que estuvo por allí con la familia y su esposa. Tuvieron percance, pero dijeron presente en la pista. De eso que se trata, decir presente, eso vale. Muchas gracias, Carlito. Claro que sí. Se dio, no, y te tenemos una buena. Para la próxima. Para la próxima te tenemos una buena. Uy. Gracias, Carlito. Bueno, los quiero, los quiero, saludos a todos, a todos ustedes, a mis clientes. Gracias. Estamos a las órdenes siempre y para encima. Carlito, rapidito, antes de que te vayas, ¿dónde te pueden conseguir y dónde pueden conseguir tus servicios? Muy importante. Pues Integrity Body Shop, estamos en San Clau, en el 1110A de la Quotation Court. Ok. 407-738-7762. Pues allí estamos a las órdenes. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Te pinta todo, Manuel Pérez. Te pinta todo a todos ustedes. Gracias, Carlito. ¿Cómo fue? Bombi dice que te pintan todo menos el pelo. Y si traes un poquito de Just for Men también. Eso vale. Ay, Dios mío. Ok, bueno. Gracias, Carlito. Muchas gracias, Carlito. Cuídense. Gracias. Próxima llamada. Próxima llamada. Adelante. Estás en el aire aquí con Magda, Bombi y la nani en la casa. Adelante. Saludos. Este es Manny. Manny Nasa. ¿Cómo estás, Manny? Oh, my God. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a la Policía. Todo bien, todo bien. Llamando y dándole suporte. Ah, muchas gracias. A la estación de ustedes, que ustedes ponen un chen y un día en la luna. Gracias. Como les digo, allí la pásenlo más bien. Los vi a todos. No pude... O sea, yo vi también en todos ustedes allí, las alegrías no pueden hacer. Ajá. Los problemas públicos y turísticos en Puerto Rico. Ok. Pero vamos para diciembre. Ah, qué bien. Eso vale, sí. Qué bueno. Oye, cuando vienen por aquí, tienen que venir al show en vivo. Para montarla aquí bien duro. Ah, sí, sí. Saludos a ya. La Nanny que está presente con ustedes allí. Sí, así es. Wow. Un montón. Quiero oírla hablar. Vamos a ver. Tenemos, tenemos la bella. La bella. La bella aquí en la casa. Así es que, Nanny, bueno, ahora que estás ahí y me intriga, ¿cómo comienzas en el mundo de la aceleración? Porque sé que vienes de familia Racing. Cuéntalo. Cuéntale al público porque quieren saber. Pues yo desde pequeña, mi papá siempre ha tenido carro de carrera. Qué bien. Y todos los fines de semana que era cuando compartía con él, siempre íbamos a la pista. Ay, mamá. Como que tenía como ocho años. Ok. Ahí cuando Juanchi también comenzó, el papá de Juanchi y mi papá eran, son amigos. Ajá. Y me acuerdo siempre pues de ellos, de Luis, de todo lo que mi papá siempre hacía con ellos. Y desde ahí, tuve preferencia y me encantaba. Y ¿por qué no te montas? ¿Por qué no te montas? ¿Por qué? ¿Por qué tienes? Pregúntaselo a mi esposo que no me vea. Saludos, Gordo. Saludos para el Gordo. Una entrevista para él, preguntarle. Ok. Bueno, en la próxima, en la próxima lo traemos aquí. En la próxima se sienta el Gordo en la silla. Oigan, pero si ustedes no tienen un compromiso con nosotros. Oye, y entonces, ¿por qué decides ponerle al agua a la nani? ¿De dónde sale ese nombre? Pues ese es mi apodo de siempre. En mi pueblo pues todo el mundo me conoce como nani. Te conocen por nani. Ah, qué bien. Ya lo saben. De siempre. Ay, Dios mío. Ok. ¿Y cuánto tiempo llevas en esto del mundo de la aceleración, que es un mundo muy complicado? Eres madre de dos niños, ok. Pero lo bueno de esto es que tienes una tienda, tienes una boutique. Sí. ¿Y se llama? S.P.J. Boutique. S.P.J. Boutique. Pero de eso hablamos ahorita y lo advertise ahorita. El futuro de la nani, ¿qué piensan hacer? ¿De aquí para dónde? Bueno, ya esta semana vamos para Maryland. Anda, coge eso. Ya vieron unos cambios. Ya vieron cambios. Oye, computadora nueva. Muchas cosas nuevas. Qué bueno. Esta semana aguántese. Aguántese por allá. Ahí ya lo tienen. El Halte World Cup Finals. Noviembre del 1 al 5 en Maryland. Apúntate allí. Allí también estará la escudería McTech dando cara, ¿verdad? Y dando cátedra por allí. Y muchísimas cosas, muchísimas cosas se esperan pasar en este evento que está sold out completamente. Uno de los eventos que ya es una marca, ¿verdad? En su clase. Millard Brothers. El World Cup. Y ya todo el mundo se está poniendo las pilas para ir a este magno evento del 1, ¿verdad? Del 1 de noviembre al 5 de noviembre en la pista de Maryland. Y esos, ahí los ven. Mira eso, mira eso. Qué belleza. Es que es para pelo. Este es Luis Felipe. Es tremendo. Imagínate la nani manejando la guagua y pasándole el holo a unos cuantos por ahí bocones. Ay, mamá, pero mira, móntate, móntate, te auspicio, te auspicio, móntate. Ok, porque ver a una mujer no se ve mucho, ¿verdad? En el drag racing. Sí, más que la hija de John Force. Más que la hija de John Force. Esa es mi amiguita, así que hay. Pero aquí tengo la otra que pronto vamos a convencerla para que se monte. Pero... Sería bueno eso, ¿viste? Sería bueno. Tenemos que... Ella dice que... Luis dice que ella se ha montado. Sí, sí, ella la prende y la mueve. Pero no le da un paseje de eso. Eso es para pelo. Eso es para pelo. Muchas gracias, muchas gracias, Manny. Ok, gracias. Ok, bueno. Nos vemos en la pista. Tranquilo y el varón también. El Luli. El Luli. El varón también. Wow, varón, sí. Muchos autos. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Revoluciones por Minuto, cuando hoy estamos revolucionando con la Nani, Bombi, Magda, Luis y Nandito. Buenas tardes. Oigan, ven, acabo de recibir noticias. Javi. Vamos a bajar libras. Javi. Javi. Cuéntame, Javi, cuéntame de eso. Dale el rewind. Dale el rewind. ¿Qué hacen mis amores? Cuéntanos, cuéntanos, Javi. Cuéntamelo. Aquí, aquí estamos trabajando fuerte. No pude ir al evento porque estuve trabajando todo el weekend. Ya tú sabes que estamos con negocio nuevo y estamos tratando de echarlo para adelante. Ok, bien importante. Red Sun. Red Sun Marine. Red Sun Marine, claro que sí. Ah, sí. Y el logo es... Deportear ahora mismo de camino al lago a entregar un botecito trabajando fuerte. Eso ya saben lo que necesiten y estamos planeando. Todavía el show va en la playa, Magda, prepara el bikini. Ah, qué bien. Claro que sí. Vamos a hacerlo. Claro que sí. Déjame saber. Estoy bien mordido porque me perdí el evento. Hay que trabajar, si no se trabaja. Javi, Javi, está por ahí. Las verdes por las maduras. La próxima, la próxima vez. Oye, mi saludo a Mariteri que siempre está por ahí y bendiciones para ella. Aníbal Aporte dice saludos, Bomi, Magda y la Nani también. Saludos, saludos, Aníbal. Ok, Javi. Oigan, mi gente, pues los dejo y hablamos después. Los quiero mucho, ustedes lo saben. Gracias, Javi, te cuida. Claro que sí. Nani en la casa, señoras y señores. Manda también el Chapolin. El Chapolin. New record. Oh, marca. Qué para pelos. Ahí está. Para pelos, ¿verdad? También saludo al viejo de Deltona, así en Bitune, en la guaguita también, que mejoró también al viejo. Saludos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahora, mira. Un recuento rapidito en la categoría Brava Extreme, Brava Racing. Felicitaciones a Miguel Cotto de MF Motor Import, que se llevó los 20 mil dólares. Ok, un aplauso para él. Ok, se llevó los 20 mil y felicitaciones al team de King, graduado. Gomera Elcano quedó en segundo lugar. Ok, y por ahí, Bombi, sigue por ahí, porque tenemos bueno, tenemos mucho. No, porque yo tengo entendido que el de los 20 mil no fue este fondo. Ok, el ganador. Oh, esa es la Extreme. Ganador, ganador. Y luego Lucimar con ese 6. 6,98, 188. Ok, y Sebastián David. 6,88, 200 mil. También, una carrera muy pareja. Sí, si no abre la paracaída, yo te digo a ti que es otra novela. Felicitaciones. Viene World Record para Lucimar en Maryland. Ya, felicitaciones para Lucimar y a todo el team. Todo el equipo se bajaron. El Lully Racing. Y lo Racing también. Mira, eso se enfrenta a la Nani, pero déjame decirte que también esto fue una carrerita ahí. Bien, bien. Y estaban los nervios. Todo el mundo, ¿quién ganará? Si gana el Lully o gana la Nani. Ganó la Nani. Felicitaciones para la Nani y para el Lully Racing. También, Bombi, ¿qué tenemos por allí? También, Marrero. Oh, gosh. Marrero, 860. Steven, yo solo, 923. Felicitaciones para Marrero Racing. La chancleta, 1070. Wow. Correcto. Así es. Rafaelito, 669. Blackout, 686. Ajá. Muchos autos estuvieron allí compitiendo este weekend y algunos autos tuvieron percance, pero es como yo digo, nadie se quita y la fiebre sigue para adelante. También felicitarle al equipo de Cold Blue y a Shrek que bajaron de West Palm Beach de allá a decir presente. Felicitaciones a la criatura. A la criatura. A la criatura, sí. Un aplauso. 589. 230. A 230 millas. Ese iba como un guacala. Yeah, iba a las millas. Yeah, he's good. Mira, y felicitaciones al Rafaelito que hizo un 666. Y me dice la gente, se me metió el demonio. Y yo le digo, ay Dios mío. No me digas eso. No me digas eso. Saludido también al Fondón. Como le dije, el evento pasado, el show pasado en la pista de Estelatores, cuando mándame preguntó quién iba a ganar el evento, les dije que el Fondón Motorsport y ahí lo tienen. Ok. MF. Y el auto, el auto va a mejorar, el Fondón. Va a mejorar los tiempos y la Nani también va a mejorar y Lucimar también va a mejorar. Esperecen eso que lo van a ver. Bombi, y también déjame decirte que los tiempos estuvieron extraordinarios. Sí, muchos autos. Chapulín se votó. Chapulín, sí. Se votó ese chico. Oye, el YoYo con 626. Bueno, ¿qué te puedo decir? Muchísimos autos. Mucha gente, muchos autos, los muchachos de las escuras que dieron un presente de la isla. Saludó a Marco López, a todos ellos, a toda la gente de la isla que dieron un presente allí con los escuras. También al Rafaelito, que se llevó los 5 mil dólares. En el match. Oh, my goodness. Se llevó los 5 mil dólares el Rafaelito en el shootout. Así es que mil felicitaciones. 5 mil son 5 mil. Ay, mamá. Y se llevó un trofeo. Se llevó los 5 mil dólares más el trofeo. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. Estás en el aire. Aquí, Revoluciones por Minuto. Adelante. Hello. Buenas tardes. Dale, el chango. 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 ¿Quién es? El chango. Hello, es el chango. Ah, ok. Saludos, saludos. Un aplauso, caramba. ¿Cómo están? Aquí activadito porque la casa se vistió de gala. Cuéntanos. Un saludito para todos ahí. De ahí movió el chango por ahí. Sí, sí. El chango. Pero, oye, ¿te quieres parar al lado de la nani? Ay, sorpresa. Sí, pero oye, te tienes que parar al lado de la nani. Ok. Ya lo sabes, chango. Si vengo con la sorpresa, me puedo, quizás. No, pero la nani, ella está rápida, estamos bien rápidos. Ay, mamá, qué miedo. Pero quizás podemos, este, por lo menos tocarle la puerta. No, tú sabes. Bueno, la nani, abre el paracaídas. Claro que sí, claro que sí. Sí, si quiere, que ahora es el paracaídas antes, cuando dice el último, que cuando tiene segunda, el paracaídas está abierto. Sí. Ay, mamá. Y cuando dice eso, se va por ahí. Que haga lo mismo, para él pasarle por la nani. ¿Viste eso? Es de la única forma que le puedes pasar por el lado a la nani, ¿ok? Sí, ahora, que ahora, cuando ponga segundo, que ahora es el paracaídas. Para yo pasarle por la nani, para que la fuente. Qué malo eres. Muchas gracias. No, bueno, pero bueno para mí, malo para ella. Felicitaciones. Y saludos a todos. Gracias, Chango. Ahora que estamos siempre aquí. Gracias. Ok, ay, ¿quién dijo miedo? Dice Rey Rosado. Cold Blue, Cold Blue, saludos. Y Chanito, y Chanito no se vaya a coger, que Chanito va a tirar un disparate. Sí, sí, eso viene también ahora. Pronto. Sí. Porque ahora mismo le estaba corriendo el carro y lo está haciendo que usted. Sí, 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 sí. Deja que se cargara el carro y usted suba vibra para que ustedes vean, Chanito va a tirar un disparate. Ahí cambia la novela. Y mira, te voy a decir que... Van a sorprender, van a sorprender unos cuantos. Eso es así. Mira, mira, Cold Blue dice, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Saludos a Cold Blue, gente humilde. 741, ok. Estuvieron trabajando con la máquina, finalmente dio fruto. Claro. Se lo merecen. Felicitaciones al 305. Seguro. El mío está la gaveta. El mío está la gaveta. Gracias, gracias, Chango. Gracias, Chango. Bueno, muchas gracias. Ok, ok. Vamos a tomar la próxima. Se lo bendiga todo. Gracias. Próxima llamada, adelante. Próxima llamada, adelante. Ok. Hello. Buenas tardes. Saludos a Michael Ayala, que estuvieron por allí. Las personas que estaban ahí en línea, por favor, tenía tres llamadas en línea. Las personas, por favor, pueden llamar de nuevo, 407-260-0000. Estaban ahí, pero algo pasó en los controles y se callan. Llaman, llaman para escuchar porque no tienen radio en el trabajo, Nina, y se ponen la línea. Estaban ahí, estaban ahí. Oye, dínelo ahora, no esperes a mañana. Saludos a Damon Chin también, que estuvo por allí también en la pista. Saludos al brujo también. Bueno, miren, tenemos la Nani, y la Nani está en la revista Épico, estuvo por aquí. Bueno, ahí estamos. Continuamos, continuamos con la llamadita. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, les habla Juan Tandarriaga. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Juan? Cuéntame, rapidito. ¿Cómo estamos, Juan? Rapidito, Juan, rapidito. ¿Qué tienes por ahí, la Nascar? ¿Me escuchas, Juan? No, es que parece que se fue para... Búscame por ahí. ¿Aló, aló? Ahí estamos, ahora sí. Ah, ahora sí estamos. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo estamos el día de hoy, este sábado? Medio caluroso, medio frío, ¿verdad? ¿Verdad? Mañana se va a poner más frío todavía. Ok. ¿Verdad? Para eso tenemos una cosa especial de Magda, ¿verdad? Ahorita les comento. Bueno, espérate, espérate, Juan, espérate, Juan. Magda, les comento que en el mundo de la Nascar faltan dos carreras más para que se termine esto, lo que es las carreras. Faltan tres carreras y la final se llevará a cabo en Homestead. Mañana se estará llegando en Martinsville. Martinsville es en Virginia. Se estará llevando la carrera, la antepenúltima carrera, se podría decir. Esta pista, tú sabes que es un poco complicada. ¿Tú sabes por qué, Magda? No, mi amor, dime. Porque esa pista tiene dos vueltas, no más, y nada más a la izquierda, no más. Es una, exactamente, o sea, es una carrera en donde los choferes, los pilotos salen borrachos como sea. Y hay mucha altercación, mucho accidente, mucha táctica. Le caben 55 mil personas aficionadas al mundo de la Nascar. Pero, también, óyeme, el bug que se está naciendo en la Nascar, Joey Logano, van a estar expecting a baby. Ah, muy bien. Sí, señor, la semana pasada fue una carrera en Taladega, como ustedes se habrán dado, que no terminamos, sino como 10 carros. Fue muy, muy interesante, porque el piloto del número 78, Marco Truex Jr., empezó del principio al primal, luego cometió una falta, y lo pusieron de último, y adivina qué, salió ganando la carrera. Eso quiere decir que por mucha madrugada, no amanece más temprano. ¿Cómo? Por mucha madrugada, no amanece más temprano, mi amor, que en cualquier maya sale un ratón. Eso es lo que te quiero decir. Eso está muy bueno. De todas maneras, estaremos viendo esa carrera mañana por SMBC. Sí, se estará llevando los últimos dos puntos, dos carreras, tres carreras que faltan, que será para el Chase. Al final, se estará en Homestead, Florida, se estará llevando la carrera. Ahora, una cosa muy interesante en la subdivisión de la Nascar, tú sabes que los últimos cuatro que terminen en los puestos que no pueden correr el año entrante, quedan eliminados. ¿Sabía de eso? O sea, tienen que ganar o ganar para poder avanzar el año entrante a correr. Si ellos no cualifican, no tienen lo suficiente para poder clasificar, no pueden correr el año entrante en el mundo de la Nascar. Pero bueno, los dejo porque me voy a comprar una pierna de gallina cortesía. Bombi, se las dejo y se queda un poquito de esa. Mañana va a ser frío. Mañana va a llover. Mañana va a llover. Ok, no te vayas, no te vayas, Juan, porque quiero anunciar algo. El cumpleaños de Bombi es el lunes y ahora lo vamos a celebrar. ¡Hey! A ver, Magda, lista. Una, dos, tres. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Bombi! ¡Feliz cumpleaños! Que lo cumplan mucho más. ¡Ay, bendito! Oye, la Nani cumpleaños mañana. Ok. Happy birthday para la Nani. Happy birthday to you. La Nani también. Te puedo decir al estilo, oiga, te puedo decir al estilo colombiano. ¡Hey, Bombi! Te puedo decir al estilo colombiano. Happy birthday to you. Dímelo. Es Ave María Pues que verra que era hermano Feliz cumpleaños Muchas gracias Juan Vamos a tomar la próxima llamada Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Hello Magda Who is this Who is this Hello Who is this Ramón Magda Ramón Cuéntame Ramoncito Dime eso Bueno Ya tú sabes estamos contentos Podemos estar a este weekend y pasarla muy bien Ok Ahí lo tienen Miren en la cara Miren en la cara de felicidad Que tiene el condenado Mírate ahí la carita que tiene de felicidad Que pasó Cuéntame Sabemos que fue un fin de semana bien para pelos Mucha competencia Cuéntame El team Tosas ¿Qué pasó? Bueno Gracias Papito Dios Sobre todo Este El team de trabajo Este No me puedo quejar Es mi fabricador Gito Gito Motorsport Este Que por cierto va a estar con nosotros Ay que bien También tengo que agradecer al chofer Carlos Este Rolón Santiago Este Que él hace tremendo Excelente trabajo Este No tengo Mayor palabra de De darle las gracias Ok Estuvimos ahí Consistente Trabajamos juntos Este Como los otros muchachos Que trabajó Manny Torres Jorge Alejandro José Tosa Y también Gito Vamos a decirle El hermano de Carlos Que es excelente persona También Si no me puedo quejar Este Tuvimos consistente No somos los más rápidos Pero la consistencia estaba ahí Claro que sí Demostramos que podemos competir No le puedo quitar a los otros team nada Son excelentes personas Se confraternizó de buena manera Cada Cada progreso pues lo hacemos unidos No es que nos desunamos Y sobre todo pues Gracias a Dios por la salud De mantenernos ahí Y Fue exitosa Me siento bien Me siento cómodo Que bien 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 Un aplauso Para el Tosas Oye Eso no se da todos los días Cualificando Número 16 Y yo Te felicito muchísimo Ustedes tienen una gran fanaticada Una gran fanaticada Cuando se presentaba el Tosas Todo el mundo sacaba los teléfonos A ver No Y déjame decirte Que estaba prohibido Transmitir en vivo Hacer live Y a la gente no le importaba Decía Ahí va el Tosa De Transformer Ahí lo tenemos Ahí lo tienes Y tú Tú veías Tú veías A todo el mundo Comentando Porque yo estaba cerca Cerca de De donde la gente De la De la verja ¿No? Y tú te escuchabas Ese es Ese es de mi barrio Ese es de mi barrio Te regañaron Magda Bueno Te regañaron Así me regañaron Porque yo Sí Yo sé Como se dice Pero verdaderamente El Tim Y el chofer Yo O sea Uno aprende de él Es tremenda persona No es porque Yo hablo del Hailey Porque es una persona Que se comunica Podemos hacer cambios Y podemos llevarnos Un poquito Aquí allá Más Eso es así Sí Tú sabes Y me gusta oírlo Y me siento cómodo Con él Me he sentido cómodo Con esa persona Y sobre todo Todos los muchachos Todos Es que no puedo Quejarme de ninguno Ok Verdaderamente Trabajamos para esto Y Pues se dio Una Una Un tropiezo Que hubo En una de las carreras Y pues Salí por la puerta ancha Yo no lo sabía Que pues Se nos dio Y se nos dio Y creo que Demostramos que podemos Ok Bueno pues Mil felicitaciones El Tosa En revoluciones Por minuto En vivo La próxima vez Tosa me debe una Te tengo que sentar En la silla caliente Ok Así que Saludos a Ricky Chassi Que estuvo allí Con nosotros Ah también Ricky Chassi Saludos Ese es otro Ese es otro Ricky Vamos para adelante Tranquilo Mira Ricky Chassi Se trajo la artillería De auto Completa De abajo De Tidersville Ok Muchas gracias Es una persona Creo Lo conocí mejor allí Y supe quién era Porque a lo mejor No habíamos visto Pero no sabía quién era Ok Y oye Lo poquito que hablamos Es tremenda persona Y tremenda persona Como se dice El nene sabe Compartimos todos allí Bien Eso vale Y le felicito a mi team Perdónen que no se lo he dicho Carlitos Te quiero un montón Para adelante Que no se me vaya Que el gatito Siempre me ha estimulado Ok Gracias El gatito Lo tiene temblando también El gatito Gracias Ramón Y ya tú también Nos vemos en la pista Gracias Bueno gracias Marta También a ti Te quiero mucho Ok vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Última llamada Ya verdad Buenas tardes Hello Buenas tardes Gracias Gracias Oye Y la Lani Cumpleaños Mañana Bueno Cuéntame Cuéntame ¿Quién fue por ahí? ¿Quién estaba por ahí? Tengo un cuido ahí A mí quiero darle Saludos también Al Jerry Tuvieron un par de percances Pero son pajas Que le caen a la leche Para adelante Aló Y ahora ¿Me escuchas? Escucha Hello Sí Te escuchamos El verde o el amarillo Martín Bombi Sí Gracias Tito Bueno señoras y señores Ya no queda tiempo Para más Saludos Ok vamos Y de mente A lo tuyo Va como quiero Tranquilo Ok Bueno Quiero hacer Ya no queda tiempo Para más Nani Tienes un compromiso Conmigo Vas a ir A Maryland Y luego de Maryland Vuelves otra vez aquí Porque necesitamos Hablar de épico Necesitamos hablar De todos los sponsors Y todo lo que pasó En Maryland Señoras y señores Ya no queda tiempo Para más Muchísimas gracias Y nos vemos En la pista En la pista Ok Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal!